Ahora quiero que adivinen que es lo que les traje Ya empapé con cada lágrima todo el mensaje Yo ando desde Nene metido en los camuflajes Tenía 10 años en un avión y hice mi primer viaje Llegué hasta Buenos Aires, eso eran otros tiempos Todavía no tenía perico adentro de mi cuerpo Volví a mi pueblo sorprendido y bastante contento Y le juré a mi madre que iba a volver con el tiempo Pocos raperos pueden contar algo que han vivido Lo mío fue una vida de Gino, estoy arrepentido Me divertí cuando le di vuelta al partido Y me subí pa'l escenario y dejé de ser un bandido Divertido, chico, eso sí que es divertido Y ahora me dicen que esta mierda es comercio latino Yo soy un joseador y un rapper, no soy un asesino Que le quede claro, puta, ¿quieres que te acallo? Salgo pa' la calle con la frente en alto, con el pecho inflado Camino cantando, voy descontrolado Me cruzan los tigres, me saludan, freno, cruzo unas palabras Porque ando apurado, el mero mero tiene que ir pa'l hood Es que allá siempre me esperan los barderos Ya saben, para hablar del business o de temas nuevos Un polvo encima de la mesa que me invita al juego Porque estamos en familia y ella y yo nos conocemos Ahora todo lo que puedan dar es poco Ahora, ¿qué podrán inventar de nosotros? Barderos malos, cantores, estilo loco Los dueños de la Argentina pa' tus corazones, diotos Loco, cada día me estoy volviendo más loco No sé si se me nota, pero yo sí que lo noto Para encontrar la nota, tienen que hablar con nosotros Ahora cuánto billete, ya ni los paquetes toco Lo dejo pa' otro, organizo mi negocio Ya demasiado puse el pecho pa' salir del pozo Por eso es que ahora gozo, ya no me cierra el bolso Ganaba de maleante, ahora de cantante famoso Gauchito milagroso, las buenas y las malas Me deja bendecir a todo el que mire mi cara Me tratan de tirar, pero al mero no le entran balas Me quieren madrugar, pero nunca duermo en mi cama Ahora todo lo que puedan dar es poco Ahora, ¿qué van a inventar más de nosotros? Barderos malos, cantores, estilo loco Los dueños de la Argentina pa' sus corazones, diotos Ahora todo lo que puedan dar es poco Ahora, ¿qué van a inventar más de nosotros? Barderos malos, cantores, estilo loco Los dueños de la Argentina pa' sus corazones, diotos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video